bueno pues arrancamos con el último problema de Ford es el sexto problema y vamos a tener un flujo máximo de 22 y solamente tenemos dos nudos que llegan al final con 6 entonces va a haber pérdidas eso es más que obvio entonces son nudos por el medio sería I vamos C D y F son 5, 6, 5 vamos a agarrar este tenemos un flujo máximo de 5, 0 1 y este también 0 vamos a tomar otra ruta la cual sería la de arriba sería I A D y F 7, 9 y 1 forzosamente el flujo máximo sería de 1 0 8 y 6 y el flujo máximo sería 6 10 11 12 17 13 13 13 14 14 14 14 14 Gracias.